hola bienvenidos a estilos de celebridades por noemi su servidora en el día de hoy le voy a enseñar moños que se pueden llevar en toda ocasión moños para boda para una cena para un day para estar simplemente en su trabajo así que por aquí pueden ver todo este tipo de moños para unos 15 años señores para esa mamá que se quiere ver brillante para ti también un poco de moños que se pueden llevar en el día de hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias.